Está al mando. Por ahí, por ahí, por ahí. ¡Furiscada! ¡Debería disparar! ¡Oh, sí que era más rápido! ¡Oh, esto podría servirnos! Y esto también. Podéis estar seguras de que yo capturaré al trasgo. ¡Espera! Deberíamos idear un plan. No, 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 no tenemos tiempo. Podría liberar a su hermano en cualquier momento. ¡Esteban, quieto! ¡Esteban! ¡Apártate de esa pirámide, trasgo! ¡Y devuélveme el atlas! ¡Hitoria! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Córa! ¡Sí, pared! Yo... te devuelvo el libro. ¡Oh, no! ¡Yo los cogeré! ¡No, déjame a mí! ¡Tengo una puntería excelente! ¡Que alguien coja el atlas! ¿Dónde está? ¿A dónde se han metido? Se han ido. Como ya he dicho antes, nunca debiste poner a Naomi al mando. ¿Qué estás diciendo? Te dije que necesitábamos un plan y no me hiciste caso. Tiene razón. Y el trasgo usó tu piqueta para entrar aquí. En todo caso, con dos trasgos sueltos, no tenemos más opción que ir a avisar al palacio. Eso será fácil. La cámara del tercer trasgo está al lado de la catarata del palacio. Yo conozco un atajo. Eh, creo que deberíais ver estos jeroglíficos. ¡Oh, otra vez con los dibujitos! ¿Qué es esto? Vi lo mismo en la cámara del otro trasgo. Debe de ser importante para grabarlo en oro macizo. Tienes razón. Es una advertencia. ¿Qué clase de advertencia? Dice que los tres trasgos son guardianes y que cada uno de ellos lleva una gema mágica. Unidas, las tres gemas formarán una llave con la que podrán abrir un túnel al mundo de los trasgos. Lo cual permitirá que cientos, no miles de trasgos, entren en Avalor. Entonces la situación es peor de lo que pensábamos. No son una simple molestia. Quieren invadir Avalor. Y nosotros les hemos dado ventaja. Bien hecho, señorita Turner. Todavía podemos detenerlos. Aún no han liberado el último trasgo. ¿No conocías un atajo a la tercera cámara? Claro que sí. Seguidme. ¡Oh, ya hemos llegado! No veo ninguna ruina. Estás encima de ella. Creí que solo era una losa. Pero debe de ser una puerta. Bueno, parece que hemos llegado aquí antes que los trasgos. ¿Y ahora cómo los paramos? Llamaré a la guardia real. Puede que no lleguen a tiempo. Y además, los trasgos pueden volverse invisibles. Eso lo complica todo. ¿Tienes tú una idea mejor? Mi padre solía decir que para pescar langostas, primero hay que averiguar la zona donde están. Y luego tener la trampa adecuada. Eso sería un gran consejo si estuviéramos pescando langostas. Pero estamos pescando, trasgos, y estamos donde ellos suelen estar. Vale, entonces, ¿qué hacemos? Puedo construir una trampa con la red y esas ramas y colgarla del árbol con esas lianas. Nos escondemos en los arbustos y las soltamos cuando pasen por debajo. Eso no funcionará. ¡Gracias!